Patriota estadista y un ser humano de convicción, al morir en defensa de la patria inspiró a Augusto Nicolás Calderón Sandino. Tuvo por nombre Benjamín por ser el hijo último y Francisco por nacer el día de la festividad de San Francisco de Asís. Fue hijo del matrimonio de Marcelino Celedón Ugarte y María Salomé Rodríguez Arauz. Benjamín Francisco Celedón Rodríguez nació el 4 de octubre de 1879 en la entonces Villa de la Concordia, actual departamento de Ginoteca. Es conocido como un hombre de estado, pues fue magistrado en la Corte Centroamericana de Justicia durante la Revolución Libero-Conservadora de 1912. Actuó como jefe supremo del gobierno en rebelión y estuvo al mando del ejército revolucionario liberal y conservador entre el 23 de septiembre y el 17 de octubre de 1912. Su vida y legado nos ha permitido construir una nación libre, soberana e independiente. Benjamín Celedón es uno de los prohombres del antiintervencionismo y del nacionalismo. Él tiene un pensamiento que difícilmente pueden entender la gente de la derecha. Celedón muere y entrega su vida por defender la nacionalidad. En 1912 intervienen los norteamericanos en Nicaragua y ante fuerzas desiguales en la batalla del Coyotepe, él sale de Masaya y yendo hacia Ginotepe, es emboscado y es asesinado. Su sangre, su muerte inspiró a Sandino porque cuando están llevando el cadáver de Celedón hacia Mazatepe en una carreta ensangrentado, Sandino que viene de Niquinomo, mira el cadáver de Celedón y eso él mismo lo dice en una de sus cartas que le sirvió de inspiración para su lucha antiimperialista. Celedón muere en plena vida, en la flor de su vida, 33 años, abogado, militar, fogueado en Guatemala y un gran nacionalista. En 1905, ejerciendo ya como abogado, contrajo matrimonio con Esther Ramírez Jerez, hija del médico Jerónimo Ramírez Ramírez y de Esther Jerez, bisnieta del expresidente y general Máximo Jerez Tellería. La pareja Celedón Ramírez procreó cuatro hijos. El general Benjamín Celedón, en 1907 bajo la administración liberal del doctor y general José Santos Zelaya, participó en la guerra que enfrentó a Nicaragua con Honduras y El Salvador. Se distinguió en la decisiva batalla de Namacigue, recibiendo en el campo de batalla el grado de coronel. Celedón, al igual que Sandino, al igual que muchos nicaragüenses que han entregado su vida, demostró y lo dijo cuando llegaron al Coyotepe a pedirle que se entregara. Llega su suegro y el suegro le dice, acordate hijo, que tenés a tu mujer y a tus muchachitos, tenés que vivir para ellos. Entonces Celedón, con esa serenidad con que hablaba, le dice, suegro, usted no me entiende, usted está pensando en otras cosas, yo estoy pensando en patria y si tengo que morir, voy a morir defendiendo mi país. Durante su vida, Benjamín Celedón ocupó diferentes cargos públicos, entre ellos el de ministro de guerra. Tras el derrocamiento del gobierno de Madrid, rechazando la intervención estadounidense en Nicaragua, Benjamín partió hacia el exilio. En 1912 regresó al país y el 29 de junio se adhirió a la revolución libero-conservadora de 1912, que dirigía el conservador Luis Menavado contra el gobierno de Adolfo Díaz Recinos. El 23 de septiembre, el general Mena se rindió sin combatir ante el alto mando de los marines en la ciudad de Granada. Celedón y Castañeda se negaron a abandonar las armas. El general Celedón asumió el mando supremo de la revolución, con lo cual llegó a ser jefe supremo del gobierno en rebelión. Este acto de rebeldía patria le costaría la vida. El general Benjamín Celedón murió en un combate desigual, frente a las tropas combinadas del cuerpo de marines de los Estados Unidos y de la constabularia nicaragüense, leales al gobierno conservador de la época. Hoy el legado del general Celedón sirve de inspiración para las nuevas generaciones. Celedón es un ejemplo del esfuerzo y el sacrificio por rescatar la libertad de Nicaragua, y Celedón hoy más que nunca nos está marcando un derrotero, que no debemos de permitir la injerencia ni el intervencionismo norteamericano. Celedón es ejemplo para las grandes generaciones y generaciones de cómo se debe amar a la patria, cómo se debe defenderla y si es posible morir con ella, porque Celedón predicó con el ejemplo para que Nicaragua fuera lo que es hoy una patria libre, democrática, en busca de su paz y en busca de la libertad y el progreso. A 106 años de su tránsito a la inmortalidad, el enemigo es el mismo. Los vendepatrias siguen presentes. Por ello, el legado del general Benjamín Celedón sirve de inspiración para la defensa de nuestra patria y la continuidad de nuestra soberanía.